¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre un caso mexicano, un caso que yo desconocía por completo y por lo tanto me fui sorprendiendo a medida que armaba este video. Pero sin dudas, lo que más me sorprendió es la frialdad del asesino, frialdad que se ve reflejada en los archivos que están incluidos al final de este video. Así que sin dar más vueltas, empecemos. Raúl Ociel Marroquín nació en Tampico, Tamaulipas, en septiembre de 1980, hijo de Gloria Reyes y Ricardo Marroquín, un estricto hombre que lo maltrataba constantemente. En 1999, a punto de cumplir los 19 años, fue admitido como soldado en el batallón de infantería de su ciudad y comenzó a estudiar para ser médico militar. Sin embargo, solo pudo cursar un año, ya que no tenía dinero para costear sus estudios y si bien ascendió hasta ser sargento primero, fue dado de baja del ejército después de cuatro años, en mayo de 2004, y acto seguido volvió a Tampico. Una vez allí, después de cometer un asalto a mano armada, estuvo un año y dos meses preso. Al salir de prisión en octubre de 2005, decidió mudarse a la ciudad de México, más específicamente a Colón y Asturias. En la nueva ciudad, comenzó a idear cómo poder ganar dinero de una manera, al menos para él, fácil. Y así es como pasó por su cabeza la idea de llevar a cabo secuestros extorsivos, pero de una manera un tanto particular. Decidió que no iba a secuestrar gente por la calle o algo similar, sino que iba a ir a bares para conocer a sus futuras víctimas e intentar caerles bien, haciendo uso de su personalidad carismática y manipuladora. Básicamente, haría propuestas sentimentales y eróticas a sus víctimas, aprovechándose de ellas. Pero no lo iba a hacer solo, le contó su idea a Juan Enrique Madrid, un hombre que, hasta el día de hoy, no se sabe muy bien cómo conoció, y decidieron ponerse manos a la obra. El 21 de octubre de 2005, fueron a un conocido bar gay de la zona rosa, llamado Cabaretito Neón. Se separaron y cada uno se sentó en un extremo de la barra, analizando detenidamente a todos los presentes y a quienes se les acercaban. Uno de esos hombres que se acercó a Marroquín fue Juan Carlos Alfaro Alba, quien comenzó a preguntarle a qué se dedicaba y dónde vivía. Preguntas que, obviamente, recibieron mentiras como respuestas. Marroquín, por su parte, lentamente comenzó a indagar sobre la situación económica de su posible víctima, en pocas palabras, para saber si su familia tendría dinero para pagar un futuro rescate o no. Raúl, convencido de que Juan Carlos era la persona que estaba buscando, se acercó a su cómplice Enrique para darle instrucciones. Él iba a salir con la víctima y se encontrarían en el Hotel Amazonas. En ese lugar se hospedaron en la habitación 619. Ahí, después de golpear a Juan Carlos y atarlo con mantas y cintas, lo amenazaron con tirarlo desde el sexto piso. Además, Marroquín lo estrangulaba con un cordón hasta desmayarlo, solo para esperar que vuelva a despertar, para nuevamente volver a desmayarlo. Luego de dos días de tortura, le pidieron los datos de sus familiares para pedir un rescate de 3.000 pesos mexicanos. La familia, a pesar de ser de bajos recursos, pagó lo más rápido posible. Sin embargo, no soltaron al faro en ese momento. Lo mantuvieron cautivo durante casi una semana. Una semana en la que las torturas, tanto físicas como psicológicas, no se detuvieron. Pasada esa semana, simplemente lo abandonaron en la habitación. Y después de quedar solo varias horas, al faro gritó pidiendo ayuda. Y finalmente fue rescatado por personal del hotel, quienes lo ayudaron a zafarse de las ataduras. Marroquín, no conforme con el poco dinero cobrado por ese rescate, decidió repetir, junto a su cómplice, el mismo plan. Pero esta vez con una pequeña diferencia. Ya no iban a llevar a sus víctimas a un hotel, sino que directamente irían al departamento de Raúl. Y así es como el 27 de octubre de 2005, mientras su cómplice lo esperaba en el departamento, Marroquín volvió al mismo bar en la zona rosa. Ahí conoció a quien sería su segunda víctima, Jonathan Razo Ayala. El modus operandi fue el mismo. Un cuestionario mutuo repleto de mentiras por parte de Marroquín, con solo decir que se presentaba como Carlos, un poco de seducción, y finalmente la invitación para ir al departamento. Ni bien llegaron al lugar, comenzaron las torturas hacia Ayala. Tanto Enrique como Raúl lo ataron con cintas mientras lo golpeaban. Acto seguido, llamaron a su familia y les pidieron que transfieran 50.000 pesos mexicanos a la cuenta de Jonathan para poder liberarlo. Su familia comenzó a hacer el pago día a día, ya que la tarjeta solo les permitía mover un límite fijo de dinero diario. Sin embargo, el 12 de noviembre y después de pasar 16 días privado de su libertad, Jonathan fue asesinado. La forma de matarlo, que luego se repetiría con otras víctimas, fue la asfixia. Primero Marroquín lo estranguló con una cuerda, luego con sus manos, y finalmente lo colgó con una soga de un gancho que había instalado en su departamento, y lo elevó hasta matarlo. Después, con ayuda de Enrique, pusieron el cadáver en posición fetal y lo metieron en una maleta que habían comprado días atrás. A la mañana siguiente, la llevaron hasta las cercanías del metro chabacano, dejaron el cadáver y volvieron con la valija vacía. El cuerpo de Jonathan fue encontrado esa misma mañana, pero la incertidumbre era atroz, ya que no había ni una sola pista que lleve hacia los asesinos. Y tan solo 18 días después de cometer su primer asesinato, repitieron el mismo plan. Esta vez, Marroquín conoció, en el baño del bar, a Ricardo López Hernández, un empleado de una televisora mexicana. Ricardo fue llevado en taxi hasta el departamento de Marroquín, donde estuvo secuestrado durante nueve días. En esos nueve días, la Ciedo, es decir, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y la AFI, comenzaron a investigar su desaparición. Mientras fue rehén, Ricardo estuvo atado de pies y manos. Los secuestradores le pidieron a su familia la abismal cifra de 120.000 pesos mexicanos, y comenzaron a hacer los pagos de a 4.000 pesos por día, como había pedido Marroquín. En el transcurso de esos nueve días, los secuestradores llamaron a la familia más de 20 veces, y hasta les dijeron que, de no llegar con el dinero, hipotequen su casa. En paralelo, los investigadores estaban junto a la familia López, intentando dar con algún dato que los lleve hacia los culpables. Lo más irónico de todo, es que Marroquín era bastante descuidado, con solo decir que fue al banco y abrió tres cuentas a nombre de su víctima para poder recibir los pagos, y nadie se percató de eso. El 9 de diciembre de 2005, la familia le dijo a Marroquín que solo habían logrado conseguir 28.000 pesos, y si bien él les aseguró que Ricardo iba a ser liberado, el destino del rehén ya estaba escrito. Como la anterior víctima, fue ahorcado del gancho con una cuerda hasta que murió asfixiado. Acto seguido, Marroquín y Enrique le cortaron la frente, dibujándole un pentagrama similar a los que se usan en los ritos satánicos, con la intención de confundir a los investigadores y desviar el caso hacia alguna secta o algún culto. Luego de cubrir el cadáver con bolsas, lo metieron en una maleta y en taxi fueron nuevamente hasta el metro chabacano, pero esta vez, tomaron un taxi más y abandonaron la maleta con el cuerpo adentro. Fue encontrada por la mañana temprano por una señora que dio aviso a la policía. Al abrirla, se encontraron con el cuerpo de Ricardo, pero nuevamente nada guiaba la investigación hacia el lado correcto. El 13 de diciembre de 2005 pasó algo bastante curioso. Marroquín y su cómplice secuestraron a José Ricardo Galindo Valdés. Luego se contactaron con su madre y ella, llorando, les pidió por favor que no le hagan daño y les dijo que no tenían nada de dinero para darles. Y por algún motivo no muy claro hasta ahora, Marroquín aceptó y dejó libre a Ricardo, diciéndole que si denunciaba a la policía, lo mataba. Pero tres días después, el 16 de diciembre, Marroquín fue al otro extremo. Pasó de liberar a un rehén sin cobrar rescate ni hacerle daño a secuestrar nada más y nada menos que a dos personas casi en un mismo día. Primero conoció a Armando Rivas Pérez, nuevamente en el mismo bar de siempre. Le pidió su número de teléfono y organizaron una cita para el otro día. Luego conoció a Víctor Ángel Iván Valderas. Logró seducir a Iván y esa misma noche lo llevó hacia su departamento, donde Enrique estaba esperando. Al llegar, como con todas sus víctimas, le ataron los pies y las manos y luego llamaron a su familia para pedirle 15.000 pesos mexicanos de rescate. A la mañana siguiente, con Iván aún maniatado en el departamento, Marroquín fue a comer con Armando, le ofreció ir a tomar algo a su casa y Armando aceptó. Una vez ahí y mientras Iván estaba amordazado en la habitación de al lado, Armando también fue maniatado. Al otro día, Marroquín llamó a los familiares exigiendo otros 15.000 pesos por cada uno y si bien recibieron los pagos el 22 de diciembre, el final de estos rehenes sería exactamente el mismo que los anteriores. Fueron ahorcados desde el gancho instalado en la habitación. Luego los cubrieron con bolsas y los pusieron en dos maletas distintas. Sin embargo, como esta vez eran muy pesadas, decidieron no llevarlas en taxi, sino que simplemente optaron por dejarlas a no más de una cuadra de donde Marroquín vivía. Y por supuesto, esa misma noche las valijas fueron encontradas. Rápidamente, los medios y la sociedad mexicana apodaron al hasta ahora desconocido asesino como el sádico o el asesino del arco iris. Sin embargo, como dije anteriormente y como ya habrás notado, Marroquín y su cómplice eran bastante descuidados y esos descuidos los iban a llevar a caer. Partamos de la base de que las valijas que fueron arrastradas dejaron marcas que iban desde donde habían sido abandonadas hasta el edificio de donde habían salido. Rápidamente, la policía solicitó una orden de allanamiento para poder ingresar al edificio. Una vez ahí, después de revisar varios departamentos, entraron al de Marroquín, pero él ya se había ido. Ese mismo 22 de diciembre había sacado un pasaje rumbo a Tamaulipas. Sin embargo, dentro del lugar, además de encontrar tanto el documento de Enrique, el cómplice, como papeles con el nombre de Marroquín, encontraron el sistema de poleas y las sogas con las que horcaban a sus víctimas. Además, también había tarjetas de crédito falsas por donde cobraban las recompensas, una ensangrentada hoja de afeitar con la que Marroquín escarificaba la frente a sus víctimas y documentos de los rehenes, conservados quizás como un recuerdo o como un trofeo. Por lo tanto, desde el 28 de diciembre la policía puso un puesto de vigilancia fuera del edificio de Marroquín y esperaron pacientemente a que aparezca. Y recién un 23 de enero de 2006, mientras que en Argentina nos enterábamos minuto a minuto sobre las novedades del robo del siglo, en México detenían a Raúl Ossiel Marroquín Reyes, más conocido como el sádico, cuando estaba a punto de entrar a su departamento. Marroquín no se resistió en absoluto y hasta confesó que tenían mente secuestrar a tres hombres más, pero que solo estaba esperando a su cómplice que estaba de viaje. Rápidamente, la noticia de que el sádico había sido detenido tomó el protagonismo de todos los medios de comunicación mexicanos. Nada más de ver la mirada de este hombre, vaya que le hace honor a su apodo a este del sádico porque es lo que lo caracterizaba. Luego salieron a la luz los testimonios de Raúl, donde contaba con lujo y detalle cómo asesinó a sus víctimas. Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa, lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí, quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50 mil pesos, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona. Posteriormente decidimos ejecutarlo y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda. Lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso desnivel en Calzada de Tlalpan por la estación de Metro Chabacán. Solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar. Lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos, poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de cuatro a cinco minutos para que falleciera. Una vez que fallecía la víctima lo descolgábamos, lo introducía a una, primeramente a una bolsa negra utilizada generalmente para basura. De ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de viaje. Después realizó nefastas declaraciones que recalcaban su ya evidenciada homofobia, como decir que le hizo un bien a la sociedad. Al poco tiempo fue condenado a 60 años de prisión sin derecho a libertad condicional, pero una vez que se confirmaron todos sus crímenes, en febrero de 2010, fue condenado a 288 años de prisión. Respecto a Juan Enrique Madrid Manuel, su cómplice, poco se sabe de él. Y su cómplice, sobre todo, lo más importante, es que dijo se llama Juan Enrique Madrid. Es este, este es el sujeto, el que está viendo en su pantalla. Ahí está la fotografía del otro joven que estaba implicado en estos asesinatos. Así que si lo reconoce o si ha sido víctima de cualquiera de estos dos sujetos, ya sea del sádico o de Juan Enrique, ahí tiene los teléfonos. El 061... Algunos deslizan la hipótesis de que quizás él y Marroquín tenían un amorillo, pero eso nunca se pudo comprobar. Y si bien algunos medios publicaron que se lo detuvo en 2013, aún está prófugo y se mantiene en la lista de los más buscados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias y desde ya si este video te gustó te invito a suscribirte, a dejar un like y por qué no un comentario. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!